comenzar a grabar. Ya, ahora sí, chicos, comenzamos con todo. Muy buenos días a todos. Vayan prendiendo su cámara, ya saben. A ver, muchachos, quiero que se centren en esto. El tema del día de hoy, recuerdan, se envió en su hojita, ya, es economía del virreinato peruano. Ya hemos visto organización social, ya hemos visto, este, no, esto en la clase anterior. A ver, vamos a tomar una prueba muy rápida de evaluación oral, ya, respecto a la clase anterior. Profe, disculpe, profe, no he repasado, no, hijito, tienes que ver repasado. Ya, todo se repasa, siempre se repasa, ya, a ver, a ver, a ver, vamos a, ojo, esta prueba que vamos a tomar ahorita es calificada, y solo van a ser así, a cinco alumnos, ya, totalmente al azar. A ver, Ariadna Soto, perdón, Ariadna Soto, hijita, la clase pasada del tema fue virreinato, aspecto económico, ya, eso o no fue eso, dime. Sí, fue eso, profesor. Ya, eso fue. Ariadna, hijita, quiero que me digas el nombre de un, ¿cómo decirte? De un compañero o compañera para yo hacerle la pregunta. Tú eliges, quien sea, rápido, pero rápido, rápido, Ariadna. Ivana Robles. Señorita Robles, muy buenos días. Señorita Robles, va a tener poco tiempo para contestar esta pregunta, ¿ya? Señorita Robles, las personas africanas traídas como esclavos desde, obviamente, desde África, ¿a dónde, a dónde iban a trabajar? ¿A qué de los, a cuál de las tres regiones del Perú iban a trabajar, hijita? Cinco. Cuatro. Tres. No te acuerdas, ok. Vamos a colocar nota, ya. Un momento, un momento, chicos, un momento, tengo que colocar nota. Usted es la señorita Luana Robles, ¿verdad? Disculpe, no la he escuchado. A ver, sigamos. Apaga tu micro, hijita. A ver, señorita Robles, por favor, como tiene mucho, mucha interferencia, este, escríbame el nombre, rápido, escríbame el nombre en el chat, escríbame el nombre del hombrecito, la mujercita, a la cual se va a hacer la siguiente pregunta. Sí, 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 no. Sí, lo acabo de silenciar. Sí, lo acabo de silenciar. A ver, Robles, ¿me escuchas, Robles? Sí, profesor, yo le envío. Ya. Michelle León. Michelle León. Señorita, muy buenos días. Buenos días, chiquita. Bueno. Por favor. Michelle León, Michelle León. Sí, profesor. Hijita, dime la mina más importante de plata del Virreinato. La mina más importante de plata que tenían los españoles aquí en América. Rápido, por favor. Cinco, cuatro. La mina, la mina de qué, profesor? La mina más importante de plata que tenían los españoles acá en América. Ya me voy, hijita. Le van a tomar su cine, ya. Cinco. Cuatro. Tres. Uno, ¿cómo vamos? Dos. A ver, la corta, la corta. Uno. Cero. No hay respuesta. Ya. A ver. La mina más importante de plata es la mina de Potosí. Muchachos, profesor. Y los africanos que eran traídos acá de África. Perdón. Que eran traídos acá a este. América. ¿Dónde trabajaban? Trabajaban en agricultura. Ya. En las costas. Trabajaban en la costa peruana en agricultura. En las haciendas de caña de azúcar. Ya. Claro, excelente. Sustituían a los indígenas. Ya. A ver, a ver, a ver. Tenemos a la señorita León, ¿no? Michelle León. Ya. León, por favor, dame el nombre de un compañero o compañera que quieres que sea, o a la cual quieres que se le pregunte. Rápido, por favor. Adela Sánchez. Dime. Adela Sánchez. Adela Sánchez. Adela, muy buenos días. ¿Me escuchas, Adela? Profesor, disculpe, se me fue el internet. Ya, no te preocupes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es eso? Buenos días. Diego, buenos días. Buenos días, Adela. Adela, hijita, una consulta bien rápida. ¿A qué le decimos mitaminera? Dime. ¿A qué le decimos mitaminera, Adela? Adela. 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 Cinco. Cuatro. ¿Uno es de la minería de plata? No te entendí nada. Explícame, ¿a qué le decimos mitaminera? La mita era para deducir los costos. ¿Laborales de la minería de la plata en Potosí? No. A ver, gracias, Adela. Profesor, ¿para qué era la mitaminera, profesor? La mitaminera, muchachos, es un trabajo que los indígenas hacen, ¿ya? Para los españoles. ¿En qué consiste? En mandar indígenas a extraer oro y plata de cualquier mina. No, profesor, ¿lo puedo decir yo? Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya, un momento, ya, acá está la nota. Adela, dame el nombre de un amiguito o amiguita, para que responda la siguiente pregunta, por favor. A ver, Sotelo. Sotelo, ¿verdad? Estimado señor Sotelo, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, profesor. Sotelo, muy buenos días. Sotelo, una pregunta, Sotelo. Un momento. ¿Qué es, qué es el mercantilismo, señor Sotelo? Estaba en su hojita anterior. ¿Qué es el mercantilismo, señor Sotelo? ¿Es un espíritu de mercantilismo? No es ningún espíritu. Dime qué es el mercantilismo, no es ningún espíritu. Son metales así preciosos que se pueden vender. Está cerca, ok. Muy cerca, vamos a dejarlo ahí, Sotelo, ¿ya? Estás aprobado, pero con la nota más baja. ¿Ya? A ver, ¿dónde está Sotelo? Sotelo, Benavides, Dairon. Ah, ah, ah. Dairon, ¿no? Ya, profe, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema económico, ¿ya? En el cual los reinos, así como España, se concentraban en la acumulación de metales preciosos, metales como el oro y la plata. ¿Ya, muchachos? Bueno, eso ha sido todo. Ya la próxima clase, este, estaremos también tomando un breve oral, ¿ya? Con nota, pero a más muchachos. Ya, hoy han sido cuatro nada más. Ya, a ver, chicos, dejemos esto acá, dejemos esto aparte, dejemos esto a un lado, ¿ya? Y, por favor, todos con las cámaras encendidas, ¿ya? Este, porque, eh, que no tenga cámara encendida va a ser retirado inmediatamente. ¿Ya? A ver, vamos a ver a quién retiramos. A ver, muchachos. El tema del día de hoy es este. Buenas tardes, profesor. Mi cámara la tengo sin vida. Sí, ahora sí se debe ir, Alice. A ver, este, presten atención a esto, muchachos. Miren, 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 miren. Organización económica del virreinato. ¿Ya? Este es el tema del día de hoy. Perdón, ahora en el que estoy hablando. Está bien, está bien. Organización económica del virreinato. Pero eso nos ha mandado otra copia. Esperen, ¿qué copia les he enviado, chicos? Tema 2, virreinato, aspecto económico. Es lo mismo, organización económica, aspecto económico. ¿Ya? No se preocupen. A ver, muchachos, muchachos. Esperen, esperen. Se me va esto. Un momento, ¿ya? Un momento, chicos. Un momento. Un momento. Un momento. Esperen, chicos. La clase pasada que habíamos tocado era aspecto social del virreinato, ¿verdad? Era virreinato aspecto económico. Ah, la clase pasada habíamos tocado virreinato aspecto económico seguros. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí yo lo tengo. Profesor, nosotros habíamos tocado económico las preguntas. A ver, por favor. Por favor. Esos que están diciendo que nos tocó aspecto social en la clase pasada. Por favor, envíenme ese Word ahorita mismo. Quiero verlo. O ese PDF ahorita mismo. Tema 3, profesor. Tema 3, dices. La clase pasada. Envíenme el tema del PDF de la clase pasada a mi, este, ¿cómo se llama? A mi WhatsApp ahorita mismo, por favor. Creo que está viendo una confusión. ¿Cómo era pendiente? Ah, está cargando. A ver, muchachos. Por eso el tema 2 aún no hemos llevado porque las preguntas que habíamos hecho ahora eran del aspecto económico, pero no sabíamos. Así que aún no lo hemos hecho el tema 2. Entonces, a ver, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento, hijito. ¿Alguien tiene el PDF de la clase pasada que me lo puede enviar, por fa? Yo sí lo tengo, profesor. Yo tengo, profesor. Yo tengo. Envíenmelo, por favor. ¿Dónde está el grupo, el grupo, el grupo, el grupo? Ah, el grupo, el grupo. Ya, muchas gracias, hijito. Vamos a ver esto, vamos a ver esto rápido. Ya ven el aspecto social, ya. Ok, las preguntas del día de hoy quedan anuladas, ya, muchachos, porque estaba preguntando sobre... Las preguntas del día de hoy quedan anuladas, ya. No van de acorde a lo que se ha hecho. No se preocupen. Ya, vamos a tocar entonces el tema porque ya hemos perdido tiempo, Dios mío. Ya. A ver, muchachos. Vamos a hablar del aspecto económico que es la clase del día de hoy. Ya, mira, en la clase pasada habíamos visto el virreinato aspecto social. Profesor, ¿cómo aspecto social? El virreinato se divide en dos. O mejor dicho, la sociedad virreinal, en la clase pasada vimos que se divide en dos. República de indígenas, o República de indios, y República de españoles, ya. ¿Recuerdas que en la República de españoles estaban los españoles desde los que tenían título nobiliario, ¿no? Como conde, varón, marqués, etcétera, ya, hasta los españoles más pobres. Y en la República de indios estaban los indígenas más pudientes, ¿no? Los indígenas nobles, llamados así indígenas curacas, o descendientes de los incas, hasta los indígenas más pobres, ¿no? Bueno, recuerda que el virreinato peruano era un virreinato muy, 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 este, discriminador, muy segregador, ¿ya? Ya. A ver, voy a estar retirando en estos momentos a las personas que tienen su cámara apagada. Yo no sé por qué tienen su cámara apagada. ¿Qué? Ya está, ahora sí seguimos. Bien, ese es un pequeño repaso de la clase pasada. Profesor, y el tema del día de hoy, el virreinato, características y clases económicas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esto, hijito. Para hablar de características económicas, vamos a hablar de esta primera característica, ¿ya? ¿Qué es esta, qué es esta característica, profe? Monopolio. ¿Qué es un monopolio, profe? Es un juego, yo lo he jugado. No, no, no es eso, el monopolio. Profesor, ¿entonces qué es? El monopolio es un sistema en el cual, este, tú te haces, tú te haces con todo, absolutamente con todo el negocio. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Creo que todos acá hemos comido una vez un pollito a la brasa, ¿no? Creo que todos acá hemos comido un pollito a la brasa, ¿ya? Pero tú sabes que hay varias pollerías, ¿no? Hay pollerías, digamos, este, pardos, hay otras pollerías, este, no sé, voy a inventarme nombres, ¿no? El pollísimo, Paco's Bill, este, el pollo loco, no sé, hay bastantes pollerías. ¿Qué sería un monopolio? Un monopolio sería, por ejemplo, imaginemos, el señor Santiago Urbano, ¿no? Un día llega a ser un gran empresario. ¿Y qué hace Santiago Urbano? El señor Santiago agarra y se compra todas las pollerías, todas las pollerías de Lima. Todas las pollerías del departamento de Lima, todas, 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 van a estar al bando de su compañero, Santiago Urbano. Ya. Eso, eso sería un pequeño monopolio. ¿Por qué? Porque todo el negocio de las pollerías estaría bajo el, este, poder de su compañero Santiago Urbano. Y como Santiago Urbano tiene todas las pollerías, Santiago Urbano puede subir y bajar el precio cuando se le dé la gana. ¿No? Eso es un monopolio. ¿Ya? Bail, bail. Profesor, otro ejemplo de monopolio. Podemos darte otro ejemplo de monopolio. Bueno, mira, antes, hoy día tú sabes, este, que hay muchos operadores, ¿no? Este, de telefonía. Sabes que hay Movistar, Claro, Entel, Vitel, etcétera, ¿no? Hoy día tú sabes eso. Hoy día creo que cuando tú vas con tu mamá o tu papá a un centro comercial, viene un vendedor de, de Claro, Movistar, y le dice, señor, señor, a mí le tenemos esta promoción en Claro, Movistar, etcétera. Ya, eso es hoy, muchachos. Antes, hace 20 años atrás, o 30 años atrás, el único que estaba acá en el Perú ofreciendo el servicio de telefonía, la única gran marca, era Movistar, o era Telefónica del Perú, entre comillas. ¿Ya? Y ellos te ponían el precio que se les daba la gana. ¿Por eso por qué? Porque ellos tenían todo el poder, porque tenían todo el mercado de telefonía para ellos. Más adelante, fueron ingresando otros operadores, como Claro, como Entel y Vitel, y el monopolio de Telefónica, donde él podía manejar todos los precios, se acabó. ¿Ya? Mira, monopolio. ¿Monopolio qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿No? Es cuando una empresa, un individuo, un Estado, tiene el poder de todo un negocio. Pues, ¿te acuerdas? Ustedes han jugado monopolio también, ¿verdad? Sí, profesor. Han jugado, creo que... Yo sí jugué, profe. Claro, creo que la mayoría de ustedes ha jugado ese buen idioma monopolio. En una casa, tienes dinero. Claro. ¿Y cuál es el fin del juego? Comprar todas las propiedades. Que todas las propiedades te pertenezcan. O si no te pertenecen, en un intento de tener todas las propiedades, tú tienes que llevar a la quiebra a tu enemigo, ¿no? Tienes que hacer eso. Ya, eso es más o menos el monopolio en la vida real también. Ya, tú buscas hacerte de todo un negocio. Ya, buscas manejar y controlar todo un negocio. Mira, monopolio. La corona, vamos a cartel. La corona reservó, ¿no? La exclusividad del comercio monopólico para España. Con tal propósito, en 1503, se creó en Sevilla la Casa de Contratación y el Tribunal del Consulado. Vámonos a ver acá. Mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Mira, el mercantilismo es un sistema económico, en lo cual, este, se enfoca en, escúchame, es un sistema económico en el cual se enfocan en la acumulación de metales preciosos. Metales preciosos como el oro y la plata, ¿no? El reino de España siguió este sistema económico, ¿no? Acumular, acumular metales preciosos. Oro y plata. Ah, profesor, por eso es que explotaban las minas de Perú. Sí, por eso. Intervencionismo. La corona española invertía siempre que acá, en el virreinato peruano, ocurrían cosas que no le convenían. Básicamente. La corona interviene directa o indirectamente también en la economía peruana, o en la economía del virreinato peruano. Actividades económicas que se realizaban. Mira, minería. Fue el sector principal que sustentó la economía colonial. ¿Qué es minería? Extraer oro, plata, azogue, cobre de la tierra, ¿no? Extraer estos metales preciosos de la tierra. Ya, eso es minería. Ya, vaya, vaya, vaya. Después, si bien el oro era el metal más codiciado, la plata fue la base de la minería. Es decir, que la minería en el Perú quería extraer oro, sí es verdad, pero en vez de extraer oro, más extrayeron que plata. Pues más plata abundaba por acá. ¿Ya? Ya. Acá nos quedamos. Perú y México fueron definidos como regiones productoras de plata. Es importante mencionar que la mayor cantidad de minas en el Perú estuvieron en mano de particulares, quienes a su vez tributaban al Estado, o a través del impuesto llamado quinto real, le pagaban alguito a la corona, ¿no? Sin embargo, el Estado se reservó el derecho de propiedad de algunas minas importantes a sus intereses, como fue el caso de la mina de azogue en Huancabélica. ¿Quiénes tenemos acá? Pasamos. Principales minas. Profesor, ¿cuáles son las minas que pueden venir en el examen? ¿No? En el examen que vamos a tener. Mira, estos de acá dijimos. Principales minas. Mina de Potosí. ¿Dónde está ubicado? En lo que hoy puedes conocer como Bolivia, pero antes lo conocías como el Alto Perú. Mina de Potosí, la más grande del mundo. Mina de Castro Virreina. ¿Esto me va a venir, profesor? No, no te va a venir la mina de Castro Virreina. La mina de Potosí sí te va a venir. ¿Ya? Profesor, ¿mina de Guantajaya en Terapaca me va a venir? No. ¿Mina de Laicacota va a venir, profesor? No va a venir. La mina de Cerro de Pasco, si en el siglo dieciocho va a venir, profesor, en el examen, no va a venir. Profesor, ¿hay alguna otra mina que va a venir? Sí, va a venir esta, mira. La mina de Huancabelica. ¿Por qué? Esta producía mercurio. El mercurio es conocido como el azogue. Profesor, disculpe, ¿para qué me sirve el mercurio? ¿Para qué me sirve el azogue? El mercurio o el azogue sirve para mezclarlo con, digamos, esa tierrita que tiene oro y plata. Y el azogue tiene la propiedad de, mira, cuando tú haces minería en un pedazo de tierra, tienes oro y plata. Pero, profesor, ¿cómo hago yo para extraer ese oro y esa plata de esa tierra? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, profesor? Ya. Ahí es donde tú agarras un poco de azogue a la tierrita que está ahí, con mucha agua. Ahí está la tierrita, con agua. Como tú quieres extraer el oro y la plata, ¿qué haces? Le echas un poco de mercurio. El mercurio se va a encargar de extraer el azogue. Profesor, ¿en serio? Sí, en serio, hijito. Ahorita vamos a ver un video de eso. ¿Ya? La extracción de plata. Mira, en el principio, en el principio del trabajo minero, se siguió aplicando la técnica desarrollada por antiguos peruanos, el cual consistía en extraer el mineral de los socavones. Luego era fundido y purificado en las guairas indígenas. Profesor, ¿qué es una guaira? Un pequeño hornito de barro donde se calentaban los metales, en las guairas indígenas. Estos eran pequeños hornos de piedra con varias ventanas, por los que ingresaba el viento y que hacía crecer el fuego en el interior. Con el calor se derretía, mira, se derretía la plata, separándolo de los otros materiales. Pero aún así, con esta purificación, los productos no eran tan puros, perdiéndose de esta manera gran parte de la plata. Profesor, quiero ver una guaira, quiero ver cómo extraían la plata y el oro. Vamos a ver, mira, cómo extraían antiguamente la plata y el oro. Vámonos acá. Ya, esto que estás viendo acá, voy a ponerle a play. Ya. Ahorita lo vamos a ver. Esto es una guaira, es un horno de barra. Ya, ¿cómo funciona, profesor? Bueno, primero tienes que hacer el fueguito, ya, tienes que hacer el fueguito, obviamente. Lo metes por acá abajo y, mire, 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 mire. Esto que ves acá, esto que ves acá, son pequeñas entradas de aire. Profesor, ¿por qué el fuego necesita aire? Hijito, si no hay fuego, perdón, si no hay aire, no hay fuego. El aire ayuda a avivar el fuego, ¿ya? Mira, con estas bolsitas de aire se bombea, con estas pequeñas bolsitas se bombea aire hacia el interior de esta guaira, de este horno de barro. Adentro está el oro, adentro está el oro, la plata con otros metales, ¿no? Ahí introducen, mira, las piecitas se van derritiendo. Una vez que se derriten, ahí separan el metal del oro y la plata. Ya. Vamos a avanzar. Sistema de amalgamación. ¿Qué es el sistema de amalgamación? Con el descubrimiento de la mina de azogue de Huancabelica y la introducción del sistema de amalgama, la minería del virreinato peruano entrará en una segunda etapa y la de mayor apogeo. Mira, presta atención. ¿Qué es la amalgama por azogue? Es extraer el oro y la plata, pero ojo, ya no con este hornito de barro que viste. Ya no. Es extraer el oro y la plata. ¿Por qué? Porque le echas mercurio. El mercurio tiene la propiedad de separar el oro y separar la plata. No, profe, no le creo, brosor. Quiero pruebas. Ya, quiero pruebas. Ya, vamos a ver. Vas a ver acá que dentro de esta, dentro de este baldecito, ya, hay tierra. Esa tierra tiene oro y plata. O mejor dicho, creo que tiene, tiene oro en este video. ¿Qué le va a hacer este señor? Este señor le va a introducir un poco de mercurio. ¿Qué va a hacer el mercurio? Va a separar el oro de la tierra. Presta atención. ¿Qué va a hacer el mercurio? 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 Gracias. Ahí has visto cómo el mercurio ha sido introducido en una batea, ¿no? Que ya tenía oro, pero ¿dentro de qué? ¿O mezclado con qué? ¿Con tierra? El mercurio fue introducido. ¿Y qué hizo el mercurio? Tuvo la propiedad de extraer o separar la tierrita del oro, ¿ya? A ver, vámonos acá. Parte de la economía virreinal es la industria. Dice, fue incipiente, apenas se distinguía de la textilería, ¿ya? Los centros textiles eran obrajes y los pequeños, este, y los pequeños chorrillos en los que se fabricaba la ropa de tierra que usaban los indios. Profesor, ¿qué son pequeños, este, chorrillos? Son pequeñas, como decirte, pequeños lugarcitos donde se fabricaba la ropa de tierra. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso, ropa de tierra? Era ropa que usualmente usaban los indígenas, ¿ya? La agricultura. Mira, fue la cenicienta de la economía, pero la base de la supervivencia de los nativos. Hacia el siglo XVIII, la concentración de tierras o latifundios se relacionaba con los jesuitas, pero al ser expulsados en 1767, se devino en nuevas formas de terratenencia. Mira, el comercio fue principal, fue monopólico hasta 1778. Profesor, no entiendo, ¿cómo que monopólico? Ah, ya. Es que los españoles no querían que el virreinato peruano comerciara con los franceses. No quería que el virreinato peruano comerciara con los ingleses. Profesor, ¿por qué? ¿Por qué no querían? Bueno, porque los españoles querían ser los únicos quienes nos vendieran todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así los españoles ganaban más plata. Por eso es que nos prohibían comerciar con franceses o británicos, ¿ya? Dice, los problemas generados por el monopolio, como el centralismo colonial, la piratería o el contrabando, obligó al rey Carlos III de España a profundizar las reformas, decretando el libre comercio. ¿Qué rey de España decreta el libre comercio? Es decir, ¿qué rey de España nos dicen? Bueno, ya, el monopolio se acabó. Ustedes pueden comerciar con quien se les dé la gana. ¿Quién? Carlos III. ¿Ya? Después, decretando el libre comercio, los pasos previos fueron los infructuosos navío de permiso y navío de registro. Profesor, ¿qué es eso de navío de permiso y navío de registro? No lo entiendo. Ya, los españoles, para romper poco a poco el monopolio, le dicen a los franceses, le dicen a los ingleses, está bien, ustedes pueden comerciar con el virreinato peruano. Y los franceses e ingleses dicen, oye, de verdad, sí, 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 de verdad. Pero los españoles le agregan un pero, ¿no? Pero eso sí, solo van a poder comerciar por el momento, por el momento, solo van a poder comerciar, vaya al baño, solo van a poder comerciar con un navío que pese, imaginemos, 20 toneladas. Si exceden las 20 toneladas, no van a poder comerciar y se van. Profesor, ¿pero cómo os estaba seguro de que se podía comerciar 20 o 30 toneladas? Ah, es que primero lo registraban. Antes de que ese navío francés o inglés ingrese, primero se registraba su mercancía. ¿Ya? Impuestos coloniales. Vamos a ver los impuestos. Mira, esto es pregunta de examen. ¿Qué son los quintos? Los quintos son un impuesto que salen de la minería. A todo, a todo, a toda actividad minera se le aplica un impuesto llamado el quinto. Dice, afectan a la quinta parte de la extracción de metales finos a favor de la corona. Todo aquel que se dedica a la minería siempre va a tener que dar la quinta parte de lo que gane a la corona. ¿Qué es el almofarijazgo? Impuesto de aduana. Profesor, no entiendo. ¿Cómo que aduana? Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Muy rápido. Miren, la mayoría de ustedes, sus papás tienen un celular. ¿Ya? Tienen un celular. ¿Qué sería el impuesto de aduanas? Este celular que se tiene acá, por el hecho de ingresar al Perú, paga impuestos. Imaginemos, si este celular viene de Estados Unidos y entra, este celular entra costando 100 dólares. Imaginemos. Pero acá en el Perú, por el solo hecho de meter este producto, el Perú le mete un impuesto. Impuesto. Este impuesto ya se llama impuesto de aduanas. O si quieres, dilo como acá, almofarijazgo. Profesor, ¿y cuánto sería este impuesto? Bueno, este impuesto sería, digamos, si el celular que te mostré costaba 100 dólares, el Estado le cobra a esa empresa, por meter el celular acá, le cobra 2 dólares o 3 dólares. Entonces, la empresa le paga eso al Estado. No, le paga el Estado, ¿no? En este caso, miren, en este caso vemos que el impuesto equivale al 10 por ciento. Es decir, que si el celular hubiera entrado en esos tiempos, hubiera valido 100 dólares, imaginemos. Imaginemos, hubiera valido 100 dólares. Pero, como el Virreinato peruano se quiere llevar el 10 por ciento, ¿cuánto le estaría cobrando por ingresar ese celular? Si el celular vale 100 dólares, ¿cuánto le estaría cobrando? Profesor sencillo, el 10 por ciento de 100 es 10. A ese celular, para ingresar, le estarían cobrando 10 dólares. Entonces, el precio del celular va a subir. Ahora, ¿cuánto va a costarte? Te va a costar 110 dólares, imaginemos. ¿Ya? Albo Farijasgo, impuesto de aduanas. Todos los productos que entren de afuera van a tener que pagar 10 por ciento de lo que cuestan para poder ingresar acá al Perú. Alcabala, impuesto a la venta. Impuesto a la venta de bienes, inmuebles. Profesor, ¿qué me va a decir? Que si yo quiero vender o si yo quería vender mi casita en los tiempos virreinales, yo podía venderla, pero de lo que yo vendía, el virreinato se quedaba con el 5 por ciento. Sí, se quedaba con el 5 por ciento. Profesor, ¿para qué se quedaba con el 5 por ciento? Para cubrir los gastos de la Armada del Sur. Profesor, ¿qué son los gastos de la Armada del Sur? Ya, el Perú, el virreinato peruano tenía una gran armada, barcos armados en el Pacífico Sur. Y todos los impuestos que salían de la Alcabala iban para reparar la flota de la Armada del Sur, para hacerle mantenimiento. Profesor, ¿qué es el diezmo? El diezmo es un impuesto a favor de la iglesia. Equivale a que tú entregues el 10 por ciento de todo lo que has ganado en el mes a la iglesia. ¿No? ¿Qué es la cisa y el mojonazo? Impuesto a favor de los cabildos o municipios. ¿Qué es el tributo? Mira, el impuesto, o perdón, principalmente lo pagaban los indígenas. ¿De cuánto? De 18 a 50 años. Por el hecho de ser vasallos del rey de España. ¿Qué es la avería? Impuesto para financiar las campañas de defensa contra los piratas y los corsarios. ¿Ya? Profesor, ¿habían piratas? ¿Habían corsarios? Sí, hijita, habían piratas y corsarios. Profe, ¿qué es la diferencia entre un pirata y un corsario? Un pirata, mira, 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 un pirata es aquel que, es aquel ladrón del mar, que roba en el mar, porque le gusta hacer, porque es su modo de vida. Eso es su pirata. ¿Qué es un corsario, profesor? Un corsario es un pirata, pero contratado. No entiendo. Mira, imaginemos, los piratas, ya te había dicho, se dedican al robo dentro del mar. A eso se les llaman piratas. Pero imaginemos, tal vez la corona británica le dice a un pirata, oye, mira, tú eres bueno saqueando naves españolas, robándole el oro español a los españoles, hundiendo barcos españoles. Y el pirata, el pirata que fue contactado, le dice a la corona británica, bueno, sí, 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 soy muy bueno, soy muy bueno haciendo eso, ¿no? Y la corona británica le dice, oye, mira, ¿qué te parece, qué te parece, oye, tú pirata, qué te parece si tú trabajas para mí? Oye, pero discúlpame, yo soy un pirata, ¿cómo voy a trabajar? Yo no trabajo, yo robo, yo asalto, yo hundo barcos, mato personas en el mar. Y la corona británica le dice, no, 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 no me entiendes, yo no quiero que dejes de hacer eso, más bien quiero que lo hagas, pero solo quiero que lo hagas a barcos españoles. Ah, ya, o sea, tú quieres que yo haga piratería, pero solo atacando barcos españoles. Sí, la corona británica responde. Ya, ok, puedo hacer eso, pero, oye, 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 corona británica, ¿cuánto me vas a pagar para yo solo atacar barcos españoles? Y la corona británica le dice, bueno, te voy a dar tanto de, tanto de oro, tanto de plata, solo para que ataques barcos españoles, solo para que realices tu piratería contra los españoles. Eso es la diferencia entre un pirata y un corsario, ¿ya? Claro, este, los piratas generalmente eran contratados por los ingleses, ¿para atacar barcos de quién? Barcos de los... Ya, para atacar barcos de los españoles, ¿no? Los ingleses contrataban piratas para atacar barcos de los españoles. Vamos a avanzar. Profesor, ¿qué es la moneda? Mira, moneda. Introducida por España, por la Real Cédula del 21 de agosto de 1565, ¿no? Felipe II autorizó la función de la Casa de la Moneda en Lima, ¿no? Después veamos, el Virrey Andrés Hurtado de Mendoza acuñó por primera vez la moneda en el Perú. López de García fue gobernador y fundó la Casa de la Moneda. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Quién quiere entrar? ¿Qué ha pasado? Sigamos. El trabajo. ¿La economía descansó en el trabajo de quién? ¿Quién mantenía la economía del virreinato peruano? Los indígenas. Ya, vamos a pasar. Profesor, ¿habían sistemas de trabajo? Sí, hijito, había sistemas de trabajo. Estaba la mita. Profesor, ¿qué es la mita? Es el trabajo obligatorio, ¿ya? Que los indígenas van a hacer para los españoles. ¿Hay tipos de mita, profe? Sí, hijito, hay tipos de mita. Hay tipos de trabajo obligatorio. Está la mita minera. Es un trabajo obligatorio. Que van a realizar los indígenas para los españoles. Pero, ¿dónde? ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en las minas. A estos hombres que van a ir a las minas a trabajar, o a estos indígenas que van a ir a las minas a trabajar, se los conoce como mitayos. O indios de cédula, ¿ya? ¿Quién hace la mita? Hombres desde los 18 hasta los 50 años. Profesor, pero si yo no quería hacer la mita, ¿podía pagar para no ir a trabajar en la mina? Sí, podías pagar, hijito. Claro que podías pagar. Pero, a la mayoría, no le alcanzaba el dinero. Por eso tenían que ir a trabajar a la mina sí o sí. Después tenemos esto. Mita obrajera. Profesor, ¿qué es la mita obrajera? La mita obrajera es cuando los españoles aprovechan la fuerza de los indígenas. ¿Para qué? ¿Qué? Para crear textiles, para crear ropita, para crear guantes, sombreros, ponchos, ¿no? Este, para crear vinos, aguardientes, etcétera. Esa es la mita obrajera, ¿ya? Después vemos a la mita obrajera acá, ¿no? Acá vemos a la mita obrajera. Ahí estás viendo a la mita obrajera, ¿ya? Están en pequeños talleres, este, creando, pues, calzado, creando, este, túnicas, una serie de cosas. Ya, vamos a avanzar. Ya, vamos a ver un pequeño video relacionado a la mita, ¿ya? Ya, presten atención. Vamos a colocar el audio. Una expedición para expulsarlos de sus tierras. El enfrentamiento se produjo en la zona de Cantumarca, muy cerca del Cerro Rico. Luego de una sangrienta batalla, los guaraníes fueron derrotados y debieron abandonar la región. Para celebrar la victoria, Huayna Capac acampó a los pies del cerro conocido con el nombre de Sumac Orco, que significa Cerro Hermoso. Maravillado por su figura imponente, ordenó confeccionar objetos de plata para llevar como trofeo al Cusco. Sin embargo, cuando se disponían a extraer las vetas de plata, se escuchó un fuerte estruendo que hizo estremecer todo el cerro. Y se oyó una voz que dijo, no saquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños. Huayna Capac hizo caso de la advertencia y retornó al Cusco. Desde aquel momento, el Cerro Hermoso cambió su nombre por el de Potosí, que en lengua... Un momento, voy a ponerle play que tenemos acá. Ok. Guaymara, significa estruendo. Este es un video sobre el cerro de Potosí. Mi padre era minero y el gobierno nos dio esta vivienda. Se cerró la mina, entonces yo me quedé con la casa. Él fue minero durante casi 24 años. Son 450 años de trabajo. Todavía existe el césar. Este cerro tiene muchos minerales, plata, plomo, zinc, gestaño. Todavía hay reservas en el cerro. Luego de conquistar el Imperio Inca, los españoles comienzan a organizar el saqueo de sus riquezas. Estamos aquí en un lugar emblemático de la historia de Bolivia, ¿no? Porco fue la primera mina de plata expropiada y apropiada por los españoles en 1538. Gonzalo Pizado y Hernando Pizado vienen anoticiados a Porco de que había una mina muy rica de plata, ya que toda la platería que encuentran en el Cusco provenía precisamente de la plata de Porco. Al comienzo de la conquista, el proceso de extracción y fundición de la plata es controlado por los indios a través de una técnica llamada guaira, que es el nombre de los hornillos que utilizan para fundir el mineral. Mucha gente solamente nombra una, un camino. Es decir, los europeos trajeron toda la tecnología. Eso no es tan cierto. En el caso de la guaira, aquí hay un intercambio. Son los españoles que aprenden de nuestra gente antigua, de los incas, aprenden a fundir la plata. Y los de Porco eran expertos en fundir. Y ellos son los que enseñan prácticamente a los españoles que vinieron que no tenían muchos conocimientos de minería. 83 años después de la excursión de Huayna Capac, ya en tiempos de la conquista española, un pastor indígena llamado Diego Hualpa sale del pueblo de Orco en busca de una llama que se había extraviado. La leyenda es que este Diego Hualpa trabajaba en Porco y estaba andando por estos lares. Una de sus llamitas se le subió al cerro, él la persiguió, se hizo de noche, prendió una fogata y al día siguiente se encuentra con hebras de plata. Tal vez no se fundieron por la fogata, lo que pasa es que encontró el afloramiento. Y él calladamente empezó a trabajar eso. Y llevaba la plata que encontraba aquí en el cerro llevaba a Porco a fundir. En eso tiene un compadre, un amigo, y el amigo también quería explotar. Como éste había descubierto tres, cuatro vetas, le dice a su amigo que trabaje otra beta, pero esa beta era dura de trabajar, posiblemente la beta del estaño. Y entonces que él se reserva la mejor beta. Entonces se pelean y dan parte a su capitán español. Los españoles se enteran de que aquí había plata, vienen como locos, suben al cerro y hacen la posesión. Al descubrir el cerro rico, los españoles establecen los primeros asentamientos. Las casas se construyen sin ninguna planificación. Son edificaciones muy precarias, que se levantan con el fin de alojar a los españoles en forma temporaria, hasta sacar toda la plata del cerro. Ya, ahí lo paramos. Seguimos. Ya, muchachos, seguimos que tenemos poco tiempo. Ya. A ver, después, ¿qué es el anaconaje? Mira, implantado por el virrey Francisco de Toledo. Consiste en el trabajo que realizaban los indios en las grandes haciendas o latifundios, de forma gratuita, recibiendo a cambio una parcela para la mantención de su familia. Vongaje. Indígenas que realizan los servicios domésticos en las casas haciendas a cambio de su alimentación. Ya. Pasamos. Indios de Faltriquera. Estos son indios, muchachos, que no quieren ir a la mita minera ni a la mita brajera. Y para no ir, pagan un impuesto. Ya. Ahí hemos terminado, chicos. Algo sencillo en la clase del día de hoy. Vamos a responder tus preguntitas. Vamos a responder tus preguntas. Pero antes de responder sus preguntas, por favor, todos cámaras encendidas, voy a tomar asistencia en foto y luego verbalmente. Vamos a responder tus preguntas. Gracias. 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 Un momento, muchachos. Gracias. 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 ¿Cuál era la 1? Dime. ¿Cuál era la 1? La 1. La mitad. 8. El impuesto de avería fue para la reparación de las flotas. y otras flotas. Finalmente. ¿Mina colonial más importante? ¿Mina colonial más importante? ¿Potosí? 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 Sí. ¿Potosí? La mina colonial más importante, la mina colonial más importante de plata, de plata, Ojo, de plata es Potosí La mina más importante de Mercurio Huasogue es Huancabelica, diferencia Huancabelica es Mercurio Huasogue Potosí es plata Bueno chicos, eso ha sido todo Ya nos estamos Viendo la próxima semana No se olviden enviar sus tareas muchachos Es hasta las 8 de la noche No se olviden ¿Por qué profesora Díaz? No profesores